Buenas noches, tenemos 25 grados centígrados al sur de la ciudad de esta noche, la temperatura bajará al menos a 23, hablamos de pocas nubes en el ambiente agradable sin probabilidad de precipitación y para mañana, mayormente nublado temprano con 19 centígrados, por la tarde se mantiene estable con 30 centígrados, soleado, cálido y despegamos la jornada con 24. Recuerde que hay cambios importantes en la información meteorológica, hay que estar actualizados, los detalles un poquito más adelante, bienvenidas. En el ambiente y sureste del territorio mexicano, atención también para la región noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, habrá algunos cambios próximamente, así que es muy importante que usted se mantenga actualizado del reporte meteorológico, por lo pronto, para esta noche las condiciones se mantienen estables, la temperatura desciende al menos a 23 grados centígrados, un cielo con pocas nubes, agradable el ambiente, descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana temprano estimamos 19 grados centígrados, esto como valor mínimo, mayormente nublado, condiciones de neblina solamente en las primeras horas y posterior a esto por la tarde esperamos 30 grados centígrados, parcialmente soleado, cálido, disfrute de estas condiciones porque se avecinan cambios importantes, así que aproveche estos 30 centígrados y por la noche estaremos despidiendo la jornada con 24, algunas nubes sin probabilidad de precipitación ahora bien, presta atención en los próximos 5 días, es muy importante ser puntuales en los detalles meteorológicos por lo pronto, el pronóstico se mantiene así, el jueves temperatura mínima de 16 centígrados, con máxima que asciende a los 29, un cielo medio nublado, probabilidad de precipitación en un 20% y atención porque desde la noche estará comenzando a hacerse presente el factor viento, para el próximo viernes tener una jornada con un cielo totalmente nublado temperatura mínima de 12, con máxima que asciende tan solo a los 16, se mantiene un 20% en probabilidad de alguna llovizna ligera u ocasional el factor viento presente y el sábado sigue el factor viento generando algunos cambios con un cielo mayormente nublado la probabilidad de precipitación aumenta un 30% y se estima un descenso en la temperatura, la máxima 14 grados centígrados, pero desciende hasta 8 centígrados el domingo esperamos temperaturas gélidas, condiciones de un cielo nublado, el valor de precipitación aumenta hasta un 60% estas condiciones de llovizna o incluso lluvia congelada, la temperatura máxima será de 5 grados centígrados y la mínima desciende hasta los 0 ambiente gélido que predomina para este próximo lunes con un cielo mayormente nublado, muy frío, por favor, no me voy a cansar de repetirlo esperamos 4 centígrados como valor máximo y temperatura mínima de un grado bajo 0 ahora bien, es importante saber que hay que estar actualizados, estos valores irán interactuando cada día debido a la masa de aire ártico que esperamos llegue en los próximos días, así que es importante estar actualizados, pero hasta el momento así se mantiene el reporte ahora bien, para Linares esperamos temperatura mínima de 18 grados centígrados con máxima que ascienda a los 29, soleado, ambiente cálido esperamos este mismo, es en zona temperatura para el próximo jueves que caerá hasta los 15 grados centígrados y se mantiene así sábado y domingo 15 grados centígrados como valor máximo, mínimas de 8 a 10 centígrados de un cielo nublado a mayormente nublado, no estaremos pasando este fin de semana con el factor viento también presente y en condiciones de Sabinas Hidalgo se espera para mañana 18 como valor mínimo, con máxima que ascienda a los 28, parcialmente soleado, cálido como le reiteraba ya, disfrute de estas condiciones porque también viene el descenso para este próximo jueves hasta 11 grados centígrados el valor mínimo se mantiene viernes y sábado con 15 como valor máximo, las mínimas entre 8 a 10 centígrados, es en lo que estará oscilando la temperatura en el termómetro nublado, mayormente nublado, condiciones de viento presente y para mañana en el resto del territorio de Nuevo León se esperan condiciones de un cielo mayor o medio nublado, esperamos temprano 18 a 19 centígrados, 11 para Galeana y las temperaturas máximas 28 a 29 en puntos como Anáhuac, Bustamante y desde 30 hasta 31 en algunos otros puntos como China, Cadereyta Santiago se mantiene con un valor máximo de 28, Montemorelos 29 y para Galeana 26 grados centígrados para el día de mañana sin condiciones de precipitación, ahora sí, este es el reporte metrológico, nos vamos a ver un poquito más adelante con una actualización por lo pronto pausa comercial y tenemos más información al regresar, acompáñenos